Hablemos de un viaje, pero de un viaje que te transforma, una aventura para conocer lugares que nuestro país tiene y que representan una maravilla para quienes lo visiten. Estoy hablando del norte argentino, comenzando desde la provincia de Misiones y culminando en la provincia de Jucur, atravesando Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. En esta primera parte les voy a mostrar todo el recorrido hasta llegar a Cafaldate sobre la mítica Ruta 40. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 check out Presten especial atención a esta parte del recorrido Si se llega a apreciar la calzada no está en buen estado. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta si se viaja con maletas rígidas. Horrible esta la calzada no? La calzada no está en la calzada no está en la calzada no está en la calzada. La calzada no está en la calzada no está en la calzada. La calzada no está en la calzada no está en la calzada. En este punto ya estamos ingresando a la ruta 40, popular por atravesar el país desde su punto más al sur del continente en Cabo Vírgenes hasta su extremo norte en La Quiaca, Jujuy. Pronto la leyenda Ruinas de Quilmes se hará presente. Recuerden que en este recorrido está repleto de puntos turísticos de tipo histórico arqueológicos, los cuales es casi imposible describirlos todos en un solo video o en un solo viaje. La calzada no está en la calzada no está en la calzada no está en la calzada. La calzada no está en la calzada no está en la calzada. La calzada no está en la calzada no está en la calzada no está en la calzada. La calzada no está en la calzada no está en la calzada no está en la calzada. La calzada no está en 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 la calzada. Gracias por ver el video.